Cuando tus ojos se abran al despertar, cuando de los días de consejación tu avanza es falta de seguridad. Cuando tus ojos se abran al despertar, cuando tus luches de las aves se brindan alabanzas por su gracia y su bondad. Alabaré, alabaré, alabaré con todo el corazón. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Él! Poramba para siempre en su bondad. Adoraré a Dios, adoraré a Él, alabaré con todo el corazón. El Señor, exaltador, exaltadre, porque el himno de alabanza siempre es él. La palabra Padre, en medio de la tristeza y soledad, que tu voz se dene al cielo y proclamar, porque el suelo y para siempre es tu mamá. La palabra Padre, en medio de la alegría, tu mirar, un gozo, un abiertzo, soy yo sin paz, un gozo, tu naturaleza y soledad. La palabra Padre, alaba al Rey, alaba al Rey con todo el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lávaré con todo el corazón, resálvalo, resálvale, porque digno de alabanza siempre ser, porque digno de alabanza siempre ser. Gracias por ver el video.